¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Marianita Imaginación. El día de hoy les voy a enseñar cómo dibujar a Coco en color. Me gustó mucho esta película y por eso quise dibujar sobre ella y además hacer un video sobre cómo lo dibujo. ¡Comencemos! ¡Necesitarás borrador, lápiz o portaminas, colores, cartulina y mucha imaginación! Comenzaré haciendo el dibujo usando el portaminas y el borrador. Esta vez estoy usando algunas herramientas más sofisticadas. En lugar de un lápiz, un portaminas que permite un trazo más fino y un portaborrador que también permite un mayor control que un borrador común. Al igual que el tutorial pasado en Carboncillo, no estoy usando ninguna imagen de referencia porque me encanta dibujar usando mi imaginación. Claro, está inspirada en la película. Una vez terminado el dibujo, colorea el fondo y ahora a delinear a Héctor con color negro. Para la ropa, marrón y para sus huesos, gris, blanco y algunos toques de ocre. Es muy divertido dibujar y te permite expresarte. Así que te invito a hacerlo cada vez que quieras. Su corbatín es rojo. Su cara igualmente gris y ocre. Y su sombrero es amarillo con tonos de ocre donde hay sombra. Y con Miguel procedemos igual. Primero delineamos con color negro y luego colocamos los colores. Si te fijas bien, yo uso varios tonos de un color para lograr luces y sombras. Por ejemplo, para la sombra de la piel, uso marrón. Para el rojo de la chaqueta, uso un rojo más intenso en las sombras. Y el pantalón tiene un azul claro de base y azul marino para la sombra. Sigue intensificando y mejorando el tono de los colores. Y cuando esté satisfecho, ¡dalo por listo! ¡Y así ha quedado! ¡Anímate tú también! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. ¡Nos vemos en el próximo video! La imaginación es poderosa. Para crear, hay que creer. Te invito a seguirme en las redes. Haz clic en suscribir y activa la campanita para ser notificado de videos nuevos en el canal. ¡Gracias!